Más de una década después, los eventados del 11 de septiembre, la torre 1 vuelve a instalarse como una de las más altas de la ciudad. Ya se colocaron los últimos aceros para conformar los 436 metros que ahora ya superan al Empire State. Y faltan todavía 104 pisos que son los que finalmente darán el orgullo de que partimos.